Hey que tal, si como dice el titulo del video, Minecraft ha anunciado nueva firma del libro junto a Timba y otros compas El viernes 22 de abril de 2022 a las 5pm en Barcelona La dirección es este de acá que también en pantalla, Hotel SB Plaza Europa y todo lo demás Como no vivo en España, no se pero eh, los que viven allá más que seguro ya se han ubicado Lastima por los que vivimos en Latinoamérica que hasta ahorita no tenemos una firma del libro Pero seguramente muy pronto van a organizar uno para traernos un increíble evento Así que ya saben, lleven sus libros para que sea firmado por Minecraft y varios compas que van a ir Pero recuerden que solo podrán hacer 300 firmas Así que las primeras 300 personas que lleguen, sus libros serán firmados Entonces vaya temprano a este increíble evento si quieres que tu libro sea firmado por Mike y los compas y poder conocerlo Espero que te haya gustado el video del día de hoy Si así no olvides de dejarme tu pedazo de like, de suscribirte al canal, de activar la camarita Y sin nada más que decir, me despido, adiós Muy buena